En el círculo central del campo de Juegos Tiro Libre que va a tomar Defensor Sporting Ubica el balón Maturro, reitero, círculo central, 37 minutos prácticamente Va sacando Defensor Sporting por Ana Maturro Iba a conectar en corto, prefirió sacar en largo Un centro alto fue para Santana ¡Cabezazo! ¡El de Defensor Sporting Santana! ¡Gran, pero gran jugada! Se repitió Maturro, va a sacar cortito Dijo, y si le pega un largo nomás Tiró al área ajena, solo Entró Santana, chiquitito pero buen cabeceador Metió el golpe de cabeza Y la pelota se incrusta en el fondo de la malla de Esteban Conde Que quedó a medio camino Decretando Defensor Sporting a los casi 38 minutos La apertura le escorra Agustín Santana, autor Defensor 1, Danubio 0 Agustín Santana, autor de tanto Increíble, igual que acaba de hacer Defensor Sporting En un pelotazo de Maturro Casi desde la mitad de la cancha Una pelota llovida que prácticamente era Para que Conde, el arquero danubiano Se quedara con el balón Queda a mitad de camino el capitán danubiano Y encuentra la cabeza de Santana Que le tira, como dirían los españoles Una vaselina por arriba de Conde Para anotar la apertura en el clásico del domingo Está ganando Defensor Que es man es, que es man Y Uruguayo Sacó Conde, Conde para Lucas Ferreira Centro alto, resta de cabeza Facundo Mayo Iba al útil para de los Santos Se juntó con Elizari, dio para de los Santos Centro yo, nadie recibe Se la quedó Danubio por el ojito Rodríguez Se filtraba entre dos hombres Perdiendo la pelota La rescató Facundo Bernal De Bernal para Gonzalo Camargo Ataca Defensor cruzando la mitad de la cancha Siguió Camargo Camargo tiene por la punta Elizari Confirma el toque hacia atrás Dio para Lucas de los Santos Prometió el pase para Santana Y cumplió Ahí el toque de Santana para Elizari Puede venir Entró centro De tetilla Ferrari ¡Oh! 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 El defensor Ferrari Ferrari Miró el centro de la punta derecha Enviado por Elizari Con el pechito, con la tetilla Y adentro venció La Conde Precretar defensor Lo que se veía venir El segundo tanto Ferrari Autor Defensor Sporting Dos Danubio cero Trece minutos de juego Del segundo tiempo Ferrari El jovencito que entró Allí para Atacar y meter Algún tanto Consiguió poner el segundo Andrés Ferrari Autor del tanto Defensor dos Danubio cero En el Francini Tremendo gol De Defensor Sporting Indudablemente Es el gol de la fecha Y si me apuran Es el gol del campeonato intermedio Una gran jugada Del equipo de Marcelo Méndez A puro toque Que arrancó por izquierda Acá en la mitad De la cancha Camargo El centro del argentino Por derecha Para que de pecho Este pibe Que es el goleador De las inferiores Marque su sello personal En el clásico Del domingo Donde más le gusta A los goleadores En los partidos Importantes Que es manes Que es man 29 Le corrijo Saque lateral Para Vireta Los jugadores Le están poniendo Un sabor bárbaro Al partido Como vos Cuando usás Helmans Con la comida Que sobró de ayer Y terminás armando Tremendo plato Helmans Más sabor Y aquí sacó Defensor por Santana Nadie recibe Se la queda Anubio por Martín Rea Toca corto Fue para Ribair Este para Jerónimo Bortagaray Logra escapar Tocando por punta izquierda Envió para Leandro Sosa Sosa por el centro de defensa Allí está Martín Rea Pide solo y abierto Nicolás Rodríguez Le dieron a Franco González Ahora para Logito Rodríguez Que disparó de primero Un centro con Nacho González Llega para marcar Lucas de los Santos Llega para restar de cabeza El player Rea Saltó Nacho González Quería enviar para Martín y Corena La restó de punta Y hacia arriba Alan Maturro La deja picar Balboa Lucha ante Franco González Ganó Balboa Porque es más alto Le envió para Bernal Lo marca y le quita Rea Deja solo para salir Por punta izquierda Leandro Sosa Campo abierto Tiene el terreno fértil Ataca Leandro Sosa Ubicó para May Devolución para Sosa Corre como puntero Puede venir el descuento Levantó el centro Salta en barrio Rebotó la pelota Franco González Tiró Salva al arquero Volvió a rebotarla Sacó Maturro Y Rea Está bien Defensor Sporting Toma Danubio por Rea Rea con Nicolás Rodríguez Otro centro Bien está Nacho González El de Danubio Ignacio María González Le decía recién Que estaba para venir El descuento Y vino nomás Vino el centro Yo de la punta derecha Salta el Nacho González Cabezazo Y vence el arco De Nicolás Rossi Decretando Danubio Al minuto 31 El descuento Se pone picante Y lindo el partido Gana defensor Por 2 a 1 Danubio acaba de descontar Ignacio Nacho González El tanto Tenía que descontar rápido Danubio Para meterse definitivamente En el partido Tenía que descontar rápido El equipo del flaco Fossati Para meter presión En el clásico del domingo Gran palomita Del Nacho González Que ingresó muy bien En este segundo tiempo Para descontar Ahora el partido Tiene otra historia Que es man es Que es man Tiene otra historia Tiene otra historia Tiene otra historia Tiene otra historia Tiene otra historia